Estamos aquí en Las Matas, vamos a visitar a una chica venezolana, periodista, emprendedora que quiere lanzar un nuevo programa al aire y lo vamos a insertar dentro de lo que es la producción de High Studio Social Network. Se llama María Eugenia Cobán y esperemos que nos reciba aquí en su casa, a tocar la puerta, y para que nos brinde todo el conocimiento que tiene y todo el emprendimiento que quiere desarrollar y mostrarnos a todos nosotros. ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Adelante! Gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¡Muy bien! Bueno, aquí vamos a presentar el emprendimiento de nuestra amiga María Eugenia. Vamos a sentar aquí y vamos a comenzar nuestra entrevista. Así que... ¡Luces, cámara, acción! ¡Vamos adelante! Bueno, y estamos aquí, como comenté anteriormente, con una chica emprendedora venezolana que nos va a contar su emprendimiento, su proyecto, pero primero nos va a contar quién es María Eugenia. María Eugenia. María Eugenia es una chica venezolana que actualmente vive en Madrid desde hace seis años más o menos. Bueno, periodista de profesión, una persona muy soñadora, imaginaria, que le gusta hacer cosas nuevas, que le gusta reunir a la gente y hacer vídeos navideños. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! De los montes quiero la inmensidad y el río de la naturaleza, y de ti los circos que sembrarán nuevas estrellas. Es un emprendimiento. Un emprendimiento, sí, bueno. Bueno, soy creadora de contenido en YouTube. Me gusta crear contenido de viajes, de cultura, de gastronomía y, bueno, cosas de la vida cotidiana. Hola, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Así te lo cuento. En esta ocasión, pues, les hablaré yo, María Eugenia, para quien todavía no me conoce. Vale, ¿cómo se llama tu proyecto? Así te lo cuento. Bueno, así te lo cuento. ¿Se va a tratar de viajes alrededor del mundo? ¿Tienes algo en específico? Cuéntalo, cuéntalo. Bueno, lo primero vamos a empezar con un viaje que hicimos a Eslovenia porque mi abuelo era de allá y, bueno, quise conocer su país. Fuimos a Eslovenia y ahí vamos a conocer un poco, vamos a ver castillos, lagos, un lago ble que es el típico ícono de Eslovenia, muy conocido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Mario? ¿Es del monto, no? ¿Del monto cual? No, es que sale del lago, ¿no? No, 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 no es ese. Es el Agoblet. Bueno, vamos a ver cuevas, que no se puede grabar, pero bueno, vamos a mostrar fotografías para que vean lo bonita que es, es un patrimonio de la UNESCO. Son las cuevas más grandes de Europa. Bueno, María, para ubicar a la gente, cuéntanos dónde queda exactamente Eslovenia. Bueno, Eslovenia es un país muy chiquitito que formaba parte de la antigua Yugolavia y fue ya sea independición, no quiso saber nada de guerra y formó su propio, digamos, estado, ¿no? Y queda cerca de, entre Croacia, hace frontera con Austria y también tiene, se está cerca un poco de Italia, o sea, también agarra territorio italiano. Y bueno, es algo bastante peculiar en este país porque tiene una cultura, digamos, un poco mixta, hacia la costa tira un poco, o sea, cultura italiana, comida mediterránea. Referente a lo que es gastronomía, a todo lo que vas a plasmar en tu programa de Así Te Lo Cuento, ¿cómo vas a enfocar el tema también de gastronomía, de cultura, del sitio en sí que estás visitando? ¿Cómo lo vas a enfocar en tu programa de Así Te Lo Cuento? Bueno, este, vamos a enfocar según el recorrido que hemos hecho, que empezamos, llegamos a Eslovenia, a Ljubljana y directamente agarramos hacia Maribor porque es el pueblo, la ciudad donde era mi abuelo. Ok. Entonces de Maribor visitamos Austria, que queda justamente al lado, lo visitamos por un motivo porque, bueno, mi abuelo se hizo una foto ahí y yo indagando por internet dónde estaba ese sitio y me dijeron que estaba en Austria, así que hasta Austria fuimos, hasta Gara. ¿Y era el sitio? Era el sitio. Y luego, claro, luego recorrimos nuevamente a Maribor, para hacer desde Maribor el recorrido de lo que es Eslovenia, el país de Eslovenia. Llegando hasta Pirán, que ya es la costa, ya, de hecho, se ve la frontera con Croacia, se ve parte de Croacia. ¿Es el sur de Eslovenia? Sí. Ok. El sur de Eslovenia. Y, bueno, en cuanto a la gastronomía, ahí la verdad es que es algo combinada porque yendo hacia la costa, la comida es más mediterránea, arroz, pasta, de hecho, yo me comí un arroz negro. A lo valenciano. A lo valenciano, sí. Y ya tirando más hacia, digamos, hacia arriba, hacia Austria, ya pegando a esa zona, digamos, de estilo alemán, se ve muchas salchichas. Salchichas y repollo agrio. En Eslovenia lo que se ve es el repollo agrio. A mí me gusta. Hay gente que es difícil, creo, en separar. El repollo también está, la ensalada de patata agria. Está muy buena, se sirve en casi todos los sitios. Sí, 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 sí. A mí el repollo agrio la verdad que me gusta. Y, bueno, vamos a ver muchas cosas. Ya te hablé del paisaje que vamos a ver. Bueno, también visitamos un poco el supermercado para ver. Ok. Perdón que te interrumpa. Ajá. De los sitios que vas a visitar, nos puedes contar, aunque sea, no sé si ya lo has visitado o lo vas a visitar futuramente. Ajá. Pero si nos puedes contar, bueno, los países que quieres enfocar en este nuevo emprendimiento que has desarrollado. Bueno, este nuevo emprendimiento, aparte de Selovenia, pues también lo que es España, ya que me encuentro aquí. Y España es un país que tiene mucho que ofrecer y mucho que mostrar. Entonces, hablaremos también un poco de España. Y, este, a ver, y pues cualquier viaje que surja. Y si ustedes me invitan, pues ahí iré yo. Bueno, te invitamos a Alemania. ¡Ay, Alemania! ¿Te invitamos a Alemania o no? Bueno, estás invitada a Alemania. ¿El pasaje para cuándo? Escúchame. Tú sabes lo bueno de donde vivo yo. ¿Qué? Que tienes muy cerquita a Suiza, muy cerquita a Austria. Sí. Y tienes el lago de Constanza. Oh. Es una maravilla. Te voy a enviar las fotos que hicimos en el último viaje. ¡Ay, tengo que ir a Alemania! Es guapísimo. Vale. También, aparte de así te lo cuento, o sea, te lo comento porque he participado en ello. Ajá. Y es el emprendimiento de Unidos por Venezuela en el exterior. Sí. Que ya llevas dos años consecutivos creando el mensaje navideño de todos los venezolanos alrededor del mundo. O sea, desde el sur de Sudamérica hasta Canadá. ¿Tienes gente en Canadá? Tengo gente en Canadá, pero todavía no hemos hecho vídeo en Canadá. Vale. Este año lo vamos a hacer, no te preocupes. Tienes muchísima gente en Europa. Sí, sí, sí. Y tienes gente hasta en Australia. En Australia, sí. Sí, un equipo bastante grandecito en Australia, porque de tres ciudades tenemos. Vale. Cuéntanos ese proyecto de Unidos por Venezuela en el exterior. Unidos por Venezuela en el exterior es un proyecto, bueno, un grupo que se creó a raíz de polémicas que se ve tanto en grupos de venezolanos por ahí, de venezolanos por allá. Entonces, bueno, a raíz de tantos polémicos, tantos problemas que se ven, tanto de insultos, comentarios negativos, que ofenden, decidí crear uno donde no hubiera tanto resentimiento hacia ningún venezolano ni hacia ninguna persona con otra nacionalidad. Porque, bueno, pasó, fue un hecho que una paisana, en un grupo, ella hizo un vídeo, estaba en una manifestación y estaba haciendo un vídeo para apoyando a Venezuela. Y, claro, por su acento, la criticaron, la juzgaron, esta se cree más española que la española, esta se crea la reina de España, bueno, etcétera, o sea, comentarios, esta es una tonta, esta es un... Qué sé yo, comentarios que son, digamos, absurdos, negativos y que no agradan. Y, claro, a mí me dio mucha, mucha rabia. Entonces, yo dije, nada, vamos a crear un grupo donde no se ven estas cosas, donde cualquier persona quiera comentar, así tenga el acento que sea, bienvenido. Vale, así queda la invitación cordial a los que son venezolanos y a los que no son venezolanos a participar en Unidos por Venezuela en el exterior. María, seguimos con la entrevista. Una pregunta que le hacemos a casi todos los invitados es, ¿cómo se definirían en un adjetivo, o sea, qué eres tú? Eres una persona cariñosa, eres una persona... Yo soy, digamos, una persona muy soñadora. Soñadora. Ok. Y la otra pregunta es, ¿cómo crees tú que te ve la gente a ti? ¡Qué difícil! No, a ver, tú cuando sales a la calle, ¿cómo crees tú que te ve la gente? Como una persona... Hay mucho que me ve como muy inocente. Ok. Inocencia. Inocencia. Ok, perfecto. Vale, voy a apoyar. Aymática, agradable, bueno, yo no sé, ¿qué piensas? ¿Tú qué piensas? Yo es que te conozco poco, es la primera vez que te veo, nos conocemos es por teléfono. No, eso es muy normal hoy en día. Ya, ya. Entonces hay menos, ¿cómo te digo yo? Hay menos... Feeling. Sí, o sea, no descubres a la persona realmente, ¿sabes? Entonces, yo conozco a la María Emprendedora que quiere conseguir muchas cosas. Bueno, eso sí, la María Insistente. Eso. Soy muy pesada, la verdad. A veces soy muy pesada, pero es porque quiero una cosa salga, salga bien y, bueno, me gusta la cosa bonita. Vale. Entonces, es la María que yo conozco la que me ha puesto en contacto con medio mundo, porque hay gente de Uruguay, de Argentina, de Ecuador, desde Australia, que se han puesto en contacto conmigo gracias a ti. Hola, María Eugenia, te habla Elsa Pérez, de acá, desde Montevideo, Uruguay. Bueno, deseándote lo mejor en nuestro próximo video que vamos a realizar. Mucha suerte, que todo nos salga bien y desde acá te hago el aguante, como dicen en Uruguay. Vamos arriba. Tú puedes con todo lo que se nos viene. Yo sé que sí. Entonces, es la María que yo conozco, yo no conozco más ninguna... Ay, pero esta María me gusta. Vale. A mí también me gusta, la María emprendedora, la María que quiere conseguir muchas cosas. Claro, como cualquier persona que quiere conseguir cosas en esta vida. Vale, María. Estamos llegando al final de nuestra entrevista. Ay, qué pena. Este, queremos preguntarte, ¿cómo hacen los usuarios para ponerse en contacto contigo? Bueno, se pueden comunicar yo, donde informar, donde conecto y estoy más activa, es por mi Instagram, de Eugenia Cobán, donde solo está más activa realmente. Porque también está en Generales, y te lo cuento, y en mi Instagram de Unión por Venezuela en el exterior. Que cada uno tiene, digamos, un objetivo diferente, pero donde realmente pueden contactar conmigo, es por el de Eugenia Cobán. Ok. Y ahora, a partir de este momento, también pueden contactar a María Eugenia en highstudio.es barra tu Instagram. Ah, así te lo cuento. Correcto. Vamos a utilizar el highstudio.es barra, así te lo cuento, para que María pueda alojar allí todo el contenido de su nuevo programa, que va a estar junto con la producción de Highstudio Social Memory. Y el producto va a entrar en el viaje de Novenia, que sí. Eso es correcto. Entonces, con ese producto, vamos a estar acompañados de Jacqueline Contreras, de David Aguilar, David Gamer, también de nuestro director creativo, Eduardo Ruiz, desde Venezuela. También cuentas con el grupo de FIF, que son editores de vídeos, son creadores de diseño gráfico. Se llama Alexander Noguera y Óscar, ¿vale? Es un equipo de profesionales que no nos podemos perder del trabajo que están elaborando y que van a comenzar a elaborar contigo. Señora, agradecida con todos. Vale. Y contigo por esta entrevista. Muchas gracias. Vale. Una de las últimas preguntas que también hacemos en las entrevistas es, ¿cómo animarías a las personas que quieren emprender como tú y que no se atreven? Bueno, que lo hagan y ya, da igual. Te van a caer, te van a criticar, pero tú, hacia adelante, cabeza arriba y tira. Dar los pasos, dar los pasos, siempre. Siempre. Avanzar. Pero van a criticar, te van a juntar. Sí, en verdad, todo el mundo lo hace. Pero ¿sabes qué? Que luego, al final, ya te da todo, te da igual. Y tú sigues avanzando. Y tú sigues aprovechando y sigues haciendo lo que quieres conseguir. Muy bueno. Bueno, y ya para finalizar, queremos hacer una invitación a todas las personas a que a este vídeo le den a me gusta, que también hagan los comentarios y que puedan seguir a María Eugenia con sus canales principalmente. Con el canal de YouTube, así te lo cuento, para que vean todos los vídeos en los cuales subimos, porque por el canal también montamos el vídeo de Navidad. Y ahí también van a poder ver los mensajes de Navidad del año pasado y en este pasado. Y bueno, todos los contenidos que yo tengo ahí. Y bueno, todo lo que quieran, si ustedes quieren ver algo, quieren saber algo especial o quieren que haga un vídeo en particular, pues me los dicen y yo con gusto lo hago. Bueno, ya saben, vean. En cuanto a cultura, astronomía, viajes e historia, que bueno, hay muchos temas, ¿no? Ya claro. Ya saben, pueden ver los mensajes navideños de Unidos por Venezuela en el exterior, en el canal de YouTube de Unidos por Venezuela en el exterior. En la página de Facebook también. En la página de Facebook para que se animen y vean el contenido que se está desarrollando y que se va a desarrollar en el año 2019. Así que sin más, si les ha gustado este vídeo, dale a me gusta, comenta para seguir creando contenido, suscríbanse tanto al canal de Mario Eugenia, así te lo cuento, y Unidos por Venezuela en el exterior, como a todo el equipo de High Estudio Social Negro. Así que nos despedimos con nuestra amiga Mario Eugenia Comán. Y mi hijo Fernando. Y su campeón. Bien, Fernando, bien, gracias y besos. Adiós. Besos. Y ahora pon así. Manita arriba, manita arriba, suscríbete. No, espérate. Así. Así. Bien. Y así con Fernanda nos despedimos en High Estudio Social Network y este programa que se llama El Mundo al Descubierto. Adiós. Gracias. Adiós. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.